Hola gente, en el vídeo de hoy voy a enseñar cómo utilizar el dispositivo preproductor de vídeos aquí en Fornite en modo creativo. Es un dispositivo que acaba de salir y que tiene bastantes cosas y es muy interesante por el simple hecho de que ya podemos colocar vídeos, animaciones, vídeos que ya se mueven y que en un futuro pues obviamente van a ir implementando más, incluso a lo mejor la opción. Así que vamos a empezar primero diciéndonos qué hace cada opción y os voy a mostrar ejemplos que aquí tengo todos los disparadores para mostrar los ejemplos de cómo usar este dispositivo. Así que me voy primeramente con este preproductor y podéis ver que yo ya tengo un par de ajustes hechos y es porque está haciendo pruebas para confirmar cosas que yo ya pensaba o para comprobar cosas y saber qué hacen bien, ¿no? Pues tenemos aquí lo primero de la prioridad de transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Como ya sabéis, o bueno si no lo sabéis os lo digo yo ahora, es que solamente podemos tener una transmisión en toda la isla. Es decir, solamente puede haber uno de estos vídeos en todos los espejos. Bueno, parece espejo este, pero es un reproductor de vídeos. Es decir, solamente podemos tener una animación vídeo en todos. Y para saber cuál queremos colocar, Fornite ha puesto esta opción de prioridad de transmisión. Es decir, cuanta más prioridad tienes más... Bueno, más no. Sino si tienes una mayor prioridad, vales más. Y como vales más, te pone tu animación básicamente. Yo por ejemplo, dejo esto en prioridad 3 y pongo otra animación. Dominación dibujada. Automáticamente todos los que tengan una menor prioridad van a empezar a hacer esta animación de aquí. Porque va por prioridad. Eso os he dicho que solamente puede haber una animación en todos los reproductores. Y si yo coloco otro aquí... Le coloco 4 y coloco otra animación... Todos van a cambiar a esa animación. Ya que cuanta más prioridad tienes, controlas todos. Bueno, ahora voy a colocar otra. Esta de aquí. Estoy tocando cosas sin querer. Ahí podéis ver. Ahí se colocaría ese. Así que voy a dejarlos así. Y ya podéis ver. Ahora se va a colocar el que tenía este por defecto. Ya que es el que más prioridad tiene en este momento. Ya sabéis un poco cómo va la prioridad. Ahora bien, aquí simplemente podéis colocar una de estas reproducciones. Muy bien, muy fácil. Que básicamente es la reproducción que se va a ver. Voy a decir si está activada solo en partida. Si está activada solo en partida... No se va a ver en el inicio de la partida. Solamente en partida, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en fase antes de iniciar partida o algo así. Entonces no se va a ver. Forma de la pantalla. Podemos hacer que sea triangular. O podemos hacer que sea semicircular también. Podemos hacer un montón de formas. Tenemos predeterminado, circular, curvada, modo retrato, cuadrada, triangular y semicircular. Ahora si vamos aquí a mostrar bordes, podemos hacer que se muestre el borde o que no se vea. Y esto pues podéis utilizarlo por si queréis hacer vosotros un borde personalizado. O colocarlo en una ventana o algo así por el estilo sin que vea el borde. Podéis utilizarlo. También podemos colocar aquí un volumen. Si lo colocáis más, pues... Se va a escuchar más fuerte, ¿no? Yo lo he colocado en cero para que no me moleste el volumen en el vídeo ni nada por el estilo. Pero se va a colocar el volumen del vídeo con prioridad también. Distancia de Atenuación. Esta es la distancia a la cual el sonido va a dejar de escucharse. O sea, el volumen ya no se va a escuchar. Si coloco 100 metros y yo estoy a 101 metros, ya no se va a escuchar el sonido de la retransmisión. El iniciar cuando se cargue. Esto es para que cuando se vuelva a cargar, es decir... Mirad, por ejemplo, si yo cambio esto a solo en partida, cargaría automáticamente el de prioridad 2. Entonces puedo colocar esa opción que os acabo de decir de que se le inicie para que vuelva a comenzar desde el principio la animación. Si no colocara eso, pues se quedaría por donde estaba, ¿no? Ahí está, lo dejo en todo. Y ahí podéis ver. Ahora mismo se va a volver a cargar este de aquí. Y al cargarse se va a poner desde el principio, como podéis ver. Porque tenemos la opción de reiniciar cuando se cargue la transmisión. En bucle para que se repita constantemente, haga un bucle, básicamente se le inicie todo el rato. Y comportamiento en la reproducción, es decir... Podéis saber, sabéis que este de aquí tiene la máxima prioridad de transmisión. Entonces, imaginar que yo le doy la máxima prioridad a este, con una opción que os voy a decir ahora. Le doy el control a este, que es así como se llama la opción. Le doy el control a este. Entonces, puedo colocar que se detenga. Y no se va a detener ahora porque la que tiene la prioridad ahora mismo es esta de aquí. Bueno, básicamente ahora en partida muestro cómo funciona. Pero básicamente será eso. Si le doy el control a este, por ejemplo, lo que va a pasar es que va a apagarse. Voy a colocar, por ejemplo, en este de aquí, que se detenga. Ok, para que ahora os lo pueda mostrar. Tiempo de búsqueda. Esto es para utilizarlo junto a otra opción que ahora voy a decir. Básicamente es el tiempo de búsqueda de activarse. El tiempo que tarda en establecer el vídeo. El vídeo. Tiempo de interacción. Esto es para que podamos interactuar en parte. O sea, como si estuviéramos recogiendo un arma. Básicamente para poder interactuar. Si queremos que lo mantengan, lo subimos. Y si queremos que sea instantáneo, pues no lo subimos. Y si queremos que no interactúen, colocamos que no interactúen. Establecer colisión. Podemos colocar colisión habilitada o deshabilitada. Esto es para que podamos chocarnos con el diapositivo. Como podéis ver, ahora mismo me estoy chocando. Pero si le quito, no sé si afectará en partida. Efectivamente, afecta en... Bueno, antes de partida que diga. Afecta antes de partida. Y lo que sucede es que ya podemos cruzarlo sin ningún problema. Esa es la colisión. Voy a colocarlo otra vez. Habilitada. Entonces... Y vamos por aquí. Allá vamos por las opciones de transmitir, ¿no? Y de recibir. Hacemos habilitar y deshabilitar. No hay mucho más que explicar porque todos los dispositivos tienen esta opción. Reiniciar. Esto es para reiniciar la transmisión desde el principio. Buscar. Esto es lo que tiene que ver con este... Esta opción de aquí, ¿dónde está? Tiempo de búsqueda. Aquí. Básicamente, este es para... Este de aquí es el tiempo en el cual tarda en buscar. O sea, para que... No, a ver. Me estoy explicando mal. Para que me entiendan y básicamente... Este es por donde vamos a transmitir. A transmitir desde... No sé. Un disparador que transmite el 2. Coloco aquí canal 2. Va a recibirlo. Y al recibirlo, como es la opción de buscar... Lo que va a hacer va a ser exactamente lo que pone aquí. Que es... Lo que os he dicho antes, ¿no? Lo que va a hacer va a ser... Determinar el tiempo, como sale aquí. Al utilizar la opción buscar a recibir desde... Esto determina el tiempo en segundos en el que se establece el vídeo. Esto básicamente lo que hace es como ignorar la prioridad. Y ya os he explicado antes lo que es la prioridad. Si activamos esta opción de aquí... Y por ejemplo, si la ponemos a una de menor prioridad... El juego va a ignorar todas las prioridades y va a hacer que el que reciba esa señal... Que en este caso va a ser este, por ejemplo... Tome el control y todas las televisión. Entonces el juego ignora todas las prioridades. Y al ignorar todas las prioridades, este de aquí va a tomar el control. Porque es el que hemos colocado que controle todos. Y entonces se asignaría a todos los demás reproductores la animación. Y aquí tenemos la opción de liberar control. Porque al igual que hemos dado el control a este reproductor de vídeos... Podemos quitarle ese control y que vuelva a ser otra vez por prioridades, ¿no? Entonces simplemente transmitimos aquí y liberamos ese control. Y lo que vamos a hacer es que va a volver a hacerle casi el juego a las prioridades. Aquí tenemos habilitar y deshabilitar colisión. Que es lo que se ha mostrado antes, pero desde canales. Habilitar para que no podamos chocar y deshabilitar para que no podamos hacer eso. Habilitar visibilidad a recibir desde, por ejemplo, canal 14. Lo que va a hacer es que sea visible y no. Y tener en cuenta que si es visible o no, no va a afectar para que sea utilizando su prioridad. Es decir, si el que más prioridad tiene se hace invisible, va a seguir contando como prioridad. Dentro de esto van a seguir reproduciendo el que tiene el que mayor prioridad tiene, ¿no? El vídeo que tiene el que mayor prioridad tiene. Eso para que lo tengáis en cuenta. No depende si es que deshabilitando la prioridad, deshabilitando la visibilidad, se quita la prioridad o así. Ahora bien, podemos tener todas las transmisiones de T1 y para volver a habilitarlas, las habilitamos desde aquí. Y también podemos colocar la opción de cuando empiece la transmisión que transmita a un canal. Por ejemplo, una HUD que muestra el mensaje de que ha iniciado la transmisión o algo así. Y bien, prácticamente eso sería sobre este dispositivo. Muy sencillo de utilizar. Así que si no os ha quedado claro, os voy a mostrar un par de ejemplos para que os quede claro. Os voy con estos disparadores de aquí y os voy a ir diciendo lo que está haciendo. Así que voy a iniciar el juego y vamos allá, ¿no? Vamos a esperar a que esto se inicie. Y primero os voy a mostrar lo de tomar el control. Va a tomar el control ese de ahí. Es el que menor prioridad tiene. Entonces lo que voy a hacer va a ser cambiar todos a su reproducción. Que si le doy aquí. Ahora sí, chicos, que es que había un problema. Entonces si le doy aquí. Bueno, mejor dicho, a este de aquí. Lo que vamos a hacer es colocarle la prioridad a este de aquí. Y al colocarle la prioridad a este de aquí, está reproduciendo el video que tiene asignado este dispositivo. Y como habéis visto, os he dicho antes la opción de detener imagen, ¿no? Para que no se vea. Pues ahora mismo en este se detiene. Y en este lo que hace es reproducir el que tiene el control ahora mismo, ¿no? Y ahora os voy a mostrar otra vez la opción. Pero para quitarlo le doy aquí y quito. Y otra vez va a volver a asignarse el que mayor prioridad tenga. En este caso es esta animación. Bien, ahora vais a ver cómo se va a reiniciar otra vez la animación. Le doy aquí. Voy a esperar a que se asigne este de aquí. Y ahora le doy aquí y se va a volver a reiniciar del inicio el que mayor prioridad tiene. Ahí podéis estar viendo. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a deshabilitarlos desde aquí. Y se detiene la transmisión en todos. Pero si le doy aquí y habilito, se vuelve a habilitar para todos. Entonces desde este de aquí podemos deshabilitar la visibilidad. Y como podéis ver, con este de aquí se deshabilita la visibilidad. Pero se sigue reproduciendo el que mayor prioridad tiene. Como os he dicho antes. Sigue reproduciéndose. Y prácticamente eso sería todo sobre este dispositivo. Espero que lo hayas entendido. Cualquier duda en los comentarios. Y no olvides suscribirte si te ha gustado este vídeo. Y si has entendido cómo funciona el dispositivo. Y ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!